¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos la buena noticia de ANSES para jubilados. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. ANSES se prepara para comenzar con el calendario de pagos de enero de 2022 y anunció una buena noticia para los jubilados porque oficializó la prórroga hasta el 28 de febrero del año entrante, la suspensión de la presentación de la fe de vida o supervivencia para poder acceder al pago. Si bien esta medida había sido adelantada, se terminó de confirmar en el boletín oficial. A su vez, desde el organismo que conduce Fernanda Raberta, explicaron que esto significa que los beneficiarios no deben concurrir a los bancos para hacer la gestión. Por su parte, los titulares residentes en el exterior pueden presentar el certificado de supervivencia semestral ante el banco apoderado a partir del 1 de enero de 2022. Además, hay que tener en cuenta que para consultar más información sobre trámites, fechas y otros recursos, puede ingresarse en la página oficial del organismo anses.gov.ar. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.